Que bonita vecindad, que bonita vecindad, es la vecindad del chavo, no va a dar medio centavo, que vecindad de verdad. Mi nombre es el chavo, toda mi ropa es un auténtico remiendo, a veces no me lavo, y hago maldades pero sin querer queriendo. Que bonita vecindad, que bonita vecindad, es la vecindad del chavo, no va a dar medio centavo, que vecindad de verdad. El de Cachón es rico, y Cachitón es feo, es el pobre chico, pero la más latina, sin dudas una es la tremenda que le ingrime. Que bonita vecindad, que bonita vecindad, es la vecindad del chavo, no va a dar medio centavo, pero es linda de verdad. El profesor, visita, y a vecindad pone buscando que haya boda, y con el amor, no evita, los golpes de doña Florinda le acomoda. Que bonita vecindad, que bonita vecindad, es la vecindad del chavo, no va a dar medio centavo, pero es linda de verdad. Que bonita vecindad, que bonita vecindad, es la vecindad del chavo, no va a dar medio centavo, no va a dar medio centavo, no va a dar medio centavo. Que bonita vecindad, es la vecindad del chavo, no va a dar medio centavo, pero es linda de verdad.